Livia Drusilla, 58 a.C. a 29 d.C., fue la mujer más poderosa del primer imperio romano, y muchos historiadores insisten en que fue la más poderosa que jamás haya vivido. Como esposa de César Augusto, no sólo tenía la oreja del emperador, sino que, si él era lento en implementar su consejo, podía hacerlo ella misma, y fingir que había sido su idea. Además de guiar al primer emperador a lo largo de su carrera, dio a luz las líneas de sus próximos cuatro emperadores, a saber, hijo Tiberio César, nieto Claudio, bisnieto Calígula y bisnieto Nerón. Una simple revisión de esta línea de sucesión proporciona la más fuerte de todas las razones por las que los imperios tienden a ser tan frágiles. Era la hija de Marco Livio Druso Claudiano, un amigo cercano y conspirador de Marco Bruto, y entre los cazadores de César, a los que Marco Antonio persiguió fuera de Italia. Se reagruparon en Grecia. Pero Antonio los presionó tan fuerte que la mayoría de ellos se suicidaron, incluido el padre de Livia. Cuando Octavio, más tarde el emperador César Augusto, llegó al poder. Las familias de los asesinos fueron perdonadas y regresaron a Roma, incluyendo a Livia. El mismo César había creado el imperio, pero la estructura de poder nunca se había establecido. Y había mucho trabajo por hacer. Cuando Octavio se reunió por primera vez con Livia, reconoció en ella una capacidad decidida para urdir intrigas silenciosas y perniciosas que no toleraría ningún elemento de oposición, y sabía que, con ella a su lado, el imperio triunfaría y se fortalecería bajo su gobierno. Como lo hizo, inmediatamente se divorciaron de sus cónyuges, y tres días después de dar a luz, El ex marido de Livia la apoyó en su matrimonio con el nuevo emperador, César Augusto, Octavio. El matrimonio duró más de 50 años mientras ella tejía sus líneas de poder. Y estos fueron a menudo años difíciles, especialmente porque Livia tenía muchas cuentas que saldar desde su exilio, incluso los descendientes de su marido resultaron misteriosamente efímeros. De hecho, la comprensión de Livia sobre quién debería estar en el poder y quién no, fue tan firme como la mano de la muerte. Al final, los dos no sólo reconocieron lo mucho que se necesitaban el uno al otro, sino que también llegaron a temerse el uno al otro, logrando así una especie de sabiduría que pocas uniones de este tipo pueden jactarse. El poder es un acto de equilibrio. Y no es sólo una fuente de capacidad, sino también de gran cautela.